Hola a todos, soy Raúl de Tudorales Básicos y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la ordenación de datos. El ordenar los datos adecuadamente nos garantiza su correcta lectura e interpretación, así que es una tarea que es prácticamente obligatoria cuando tenemos una tabla. Vamos a ver cómo se puede hacer este proceso dentro de lo que es Excel. Lo primero que tengo que hacer es, aquí tengo una tabla de datos bastante grande, es seleccionar todos los datos. Para ello voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar solamente la primera fila, luego con el teclado pulsaré CTRL, SHIFT y la flecha que apunta, de las teclas de desplazamiento la flecha que apunta hacia abajo. Esto me selecciona automáticamente todos los datos que se tenga en la tabla. En este caso fueron casi 1500, si tuviéramos más automáticamente se seleccionan todos. Bueno, voy a moverme hacia acá arriba y vamos a darle, puedo darle aquí directamente donde está ordenar y filtrar o también puedo ir directamente a la parte de datos y donde dice ordenar, ok. A mí en lo personal me interesa, me gusta más esta opción, aunque cabe recalcar que aquí en inicio pues está más cómoda esta. Pero lo que se puede hacer es básicamente lo mismo. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente aquí voy a trabajar yo la combinación de datos. El primero es para ordenar de menor a mayor. Aquí lo tenemos. El segundo es para ordenar de mayor a menor. Pero, ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero ordenar por otra columna que no sea la primera? En este caso tendría que dar donde dice ordenar. Y aquí deberíamos de seleccionar en donde dice ordenar por la columna por la que queremos ordenar. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar por fecha de pago, seleccionando fecha, indico aquí qué elementos se va a tomar en cuenta para ordenar. Porque puede ser un icono de la celda, el color de la celda, el color de la celda o el color de la fuente de la letra. Voy a trabajar con valores. Y una vez que defina eso, hay que seleccionar aquí cómo se van a manejar los valores. O sea, van a ser de los más antiguos a los más recientes o viceversa. Por ejemplo, yo quiero de los más antiguos a los más recientes. Ok. Vamos a dar en donde dice aceptar. Y vemos cómo se ha ordenado en función a la fecha. Ahora, aquí vamos a ver qué puede ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando varias filas tienen el mismo dato? Por ejemplo, aquí estos cuatro pertenecen a esta misma fecha. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Muy sencillo. Lo que podemos hacer es crear un segundo nivel de ordenamiento. Vamos a dar donde dice agregar nivel. Y en este nivel, vean cómo ha cambiado aquí. Donde dice, al primero dice ordenar por y ahora dice luego por. Aquí vamos a seleccionar por qué criterio vamos a ordenar. En caso de que tengan la misma fecha. Voy a seleccionar, por ejemplo, por costo, por ejemplo. Igual voy a seleccionar los valores. Y igual vamos a seleccionar, por ejemplo, este quiero que sea de mayor a menor. Daremos en aceptar. Y vemos cómo aquí estos que tienen la misma fecha, ahora están ordenados, ¿verdad? De mayor a menor por el costo. Y aquí puede pasar lo siguiente. Puede darse el caso, aquí lo estamos viendo, que tengan la misma fecha. Y que tengan el mismo costo, por ejemplo, estos dos de 50. Entonces aquí, si quiero establecer otro criterio. Tendremos otra vez en ordenar. Y podría establecer un tercer criterio. En el cual yo pueda decir, por ejemplo, que además de costo. Quiero que se ordene también por, digamos, el alumno. El nombre del alumno. Por los valores, igual puedo seleccionar de A, Z o de Z, según querramos. Daremos en aceptar. Y aquí lo tenemos. Entonces primero está por fecha. Yo cambié el orden. Si se fijan, primero está por fecha. Luego está por el nombre del alumno. Y luego está por el costo. Si quieren hacer cambios aquí. Por ejemplo, yo tendría que poner primeramente el costo arriba del alumno. ¿Cómo hacemos esto? Aquí. Aquí está, perdón. Son estos botoncitos que están aquí. Aquí pueden definir el orden de cuál es primero y cuál es después. Entonces, ahora sí, está por fecha. Está por costo. Y ahora estará por el nombre del alumno. Vamos a darle en aceptar. Y ahora sí está. Por fecha. Los que tienen la misma fecha se va a costo. Y los que tienen el mismo costo, que son estos dos, se va por el nombre del alumno. Y podríamos repetir esto infinitamente. ¿Ok? La cantidad de veces que sea necesario de acuerdo a las columnas. En caso de que los datos que tú estás ordenando no tengan una fila de encabezado, hay que desactivar esta casilla de aquí. Si queremos eliminar un nivel, pues simplemente, por ejemplo, quiero eliminar el de alumno, le daremos clic en eliminar nivel. Si quiero copiar un nivel, por ejemplo, supongamos que va a ser por valores y de mayor a menor y solamente va a cambiar el nombre de la columna para no empezar desde cero. Nada más le daré en copiar nivel, por ejemplo, y nada más cambiaremos aquí esta. ¿Ok? Entonces daremos en aceptar. Y de esta forma tenemos prácticamente posibilidades infinitas a la hora de ordenar datos. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Y que no se te olvide suscribirte para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!